¡Sagre tip para todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales! ¿Quieres trabajar el abdomen y no tienes tiempo, no tienes espacio, no tienes lugar? Es muy importante y es muy, muy fácil, simplemente con una pelota, con un baloncito, te recuestas un poquito, te vas adelante, manos al atrás de la nuca, y vamos a imaginarnos que tenemos un hilito que va de la frente al techo y nos vamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, empieza haciendo 30 repeticiones con 4 series todos los días y después de un mes, mándame una foto del antes y después. Y dime si no funciona, soy Farsagreb, para que te levantes y enredes.